hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo como ven gente me encuentro jugando a lo que es free fire el juego favorito de todos los usuarios últimamente porque siempre probaba la rom con lo que es el pug mobile y bueno esta vez me dijeron que pruebe el free fire como ven estoy en el j7 modelo 2016 acá está el dispositivo y les presento hoy la nueva rom gamer para este dispositivo les comento que la ron está desarrollada por jesús de tucumán argentina más conocido como o jesús tiene un canal de youtube abajo en la descripción le dejaré su canal así vayan lo apoyen y le digan que siga desarrollando rom para el j7 modelo 2016 les comento esta ron se llama raptor os está en su versión 1.0 y es especialmente para gamer les comento que la ron cuenta con android 8.1.1 ya que es un port oficial del j7 pro así que van a poder jugar digamos a los juegos últimos que están saliendo en el dispositivo según jesús probó lo que es el alfa yo lo probé al pug mobile y ahora estoy jugando lo que es el free fire como ven está en su gráfico ultra no sé cómo hago para ver los gráficos acá visibilidad ajuste control de sonido no sé cómo se ve lo gráfico pero al comienzo lo puse que me muestra los gráficos ultra para el arma listo se ve bien no tiene ningún retraso de lag funciona perfectamente en el punto bailo la verdad que quedé sorprendido gente funciona pero muy 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 bien no tiene nada de lag como ya saben siempre yo pruebo los juegos en el punto bail porque ahí tengo lo que es mi partida y le entiendo un poco más a lo que es con esto se coge y ahí tengo lo que es mi partida y sigo la partida de ahí y bueno me entretengo jugando cuando instalo la ron por primera vez pero el free fire no me gusta mucho pero ustedes pueden ver que la ron funciona perfectamente les comento que trae lo que es el los perfiles de pectum está activado lo que es el perfil gaming para que no me dé ningún retraso que está agachada de este caso donde tiro acá vamos a ver caminada el tema de los tiros la ron como estaba comentando es full 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 oreo es una aportación full no cuenta con ninguna clase de bug la verdad que la zona está funcionando es manco el bot pero bueno ahí lo vamos a dar amor primero vamos a usar esto no sé qué es desapareció bueno no sé qué era pero bueno vamos a ver acá vamos a ir al bot para que ustedes que vean que se ve muy pero muy bien no causa ningún retraso nada le comento que el volumen también vení y zorra listo una caja me dio recién así que era bien en eso como les digo gente la ron funciona muy pero muy bien este no van a tener ningún retraso y bueno estoy probando lo que es el free fire para que ustedes y jueguen tranquilamente a este jueguito que no me causa ningún retraso la verdad que está funcionando muy bien estoy jugando de hace una hora más o menos y y bueno funciona perfectamente lo que es el free fire también funciona muy bien y según jesús probó lo que es el alfa ahora vamos a hacer un repaso de la review para que ustedes puedan verla pero yo quería que le quede en claro lo que es el como les decía la ron está funcionando bien y quería más o menos que vean cómo funciona el juego yo sé que la pantalla del tel del celular no graba muy bien pero ustedes van a poder ver en su propio dispositivo se instalan el ron que se ve espectacular y bueno sin ningún lag y retraso ningún bug para mí es hoy me apreció otra cosa de esas no sé qué onda pero bueno regresar la verdad que no lo entiendo el free fire no sé qué son esos maletines que agarré si ustedes pueden explicar me lo dicen para que este bueno después hagamos una partida en squad y bueno gente la ron funciona perfectamente abajo le dejaré la descripción en el vídeo y bueno vamos a ver más o menos de qué trata la ron vamos a salir tenemos acá lo que es el archivo digamos el perdón la el home de la del dispositivo acá tenemos por ejemplo lo que es el clima y como ven está todo full oreo porque es un port original y no tiene ningún agregado más que el color o sea el color es para que vean las multitas así al estilo país pero es lo único que tiene de país de ahí en más la ron es full oreo como ven acá tenemos la barra de toble de estado como le quieran llamar está funcionando bien con estilo oreo acá tenemos los perfiles de spectrum acá tenemos también los perfiles vamos a bajar un poquito el brillo porque ustedes pueden ver mejor ahí está estos son los dobles que tenemos acá dice algo y no display pero el algo y no display no está funcionando ya que el j7 2016 no soporta lo que es el aod y bueno veamos qué aplicaciones tienen instalada por ejemplo tenemos mis archivos grabadores de voz como ven el estilo full oreo funciona muy rápida yo toco lo que es la aplicación y la abre muy rápido como ven acá la play store tenemos por ejemplo el teléfono mensajes cámara la cámara no tiene ningún bug gente está muy bien optimizado lo que es la ron funciona muy pero muy bien vamos a ver acá funciona bien vamos a ver el flash frontal que muchos me piden que siempre vea el flash frontal vamos a activarlo acá y está funcionando muy pero muy bien vamos a hacer cerrar después tenemos lo que es la aplicación de galería la aplicación del reloj la abre muy rápido lo que es a las aplicaciones la ron la verdad que está buenísima acá tenemos las aplicaciones de ajustes tenemos el calendario tenemos la calculadora como verán la calculadora se portó a lo que es aplicaciones estilo on we porque bueno le pregunté a jesus y tenía algunas aplicaciones on we la ron y me dijo que no ya que esas aplicaciones chupan muchísimas memoria ram y como ven la ron está prácticamente pelada para que liberar memoria ram y funciones perfecta para juegos después tenemos bueno la aplicación de golub que está funcionando muy bien acá tenemos todos los perfiles de golub que queramos instalar el magix es bueno obligatorio para que no lo instalen después de la ron ya les enseñaré cómo instalar lo que es la ron tenemos la versión 19 abajo le dejaré la 19.2 si no me olvido para que puedan instalar es compatible con todos los módulos digamos nuestra rom como ven van a poder instalar todos los módulos es 100% compatible vamos a ir acá y después tenemos bueno la radio que está funcionando muy bien que en toda la ron no funciona acá tenemos la aplicación de samsung music actualizada a la última versión de lo que es oreo vamos a darle comenzar no sé si ustedes notan que la ron está funcionando rapidísima y tengo lo que son todas estas aplicaciones abiertas por ejemplo vamos a abrir por ejemplo el gamel launcher que también viene incorporado más tarde le vamos a dar presión notificaciones no acepto vamos a cancelar y bueno acá está el free file que ustedes le va cuando lo descarguen le van a decir si lo quieren agregar o no a lo que es el gamel launcher que esto es para optimizar más el juego y grabar la pantalla si ustedes desean o no y bueno cuentan la ron con cuatro perfiles spectrum con soporte spectrum vamos a ir acá y como ven yo estuve jugando así que lo tuve en gaming tenemos el estilo balanceado que es nos da mucha batería y buena optimización digamos es para uso diario facebook whatsapp ver vídeos en youtube un uso balanceado digamos del dispositivo después tenemos acá performance es que si queremos escuchar música ver youtube y abrir facebook y todo eso y jugar uno que otro jueguito le dan a performance si no juegan mucho los juegos y bueno si ustedes no quieren jugar juegos o y quieren solamente limitarse a abrir el facebook y whatsapp solamente y les recomiendo que se bañan al perfil de batería ya que en este perfil se centrará digamos en ahorrar batería pero si quieren abrir un juego con este perfil se le va a ir un poco la guiado se va a redondear los pixeles digamos que se le va a picelear un poco y van a notar un poquito de lag en lo que es en el tema batería y si ya quieren jugar y sacar su máximo provecho en el dispositivo presiones acá en gaming y se vayan a jugar como ven me dice todos los derechos permitidos súper usuario es que yo ya le di los permisos de súper usuario con el magic cuando abro por primera vez lo que es el espectro me aparece si le quiero dar o no permiso como ven dice permiso de súper usuarios y bueno la zona está funcionando bien mire de bien que funciona al toque abre las aplicaciones y eso que tengo muchas abierta y bueno vamos a ir a ajustes quiero que vean en acerca del dispositivo información de software y acá contamos con versión de android 8.1.0 oficial tenemos la versión de samsung experience 9.5 acá contamos con un kernel que le optimizó jesus que es el oxygen kernel versión 4.0 que es uno de los mejores kernel para lo que es gaming en android oreo y bueno la rom se llama raptor os 1.0 en su versión y el creador es os jesus de tucumán argentina un abrazo hermano muchísimas gracias por dejarme hacer el review de la rom abajo como les dije anteriormente estará lo que es el canal de jesus así van se suscriben y le dicen que crackero hd le manda un saludo grande y que siga actualizando la rom jesus pronto sacará una nueva rom al estilo on we con android 9 por eso quiso hacer la final digamos de esta la última digamos en android oreo va no sé si será la última pero quería hacer una rom gaming para lo que es android oreo y bueno para la instalación solamente necesitan dos archivos uno que es la rom y otro es magix ahora lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo y les enseñaré cómo instalar la rom es importante gente que por ejemplo si ustedes están en la blackbird versión 3.0 2.0 1.0 o en cualquier rom con android y país van a tener que bajar a lo que es android oreo con cualquier ya sea con cualquier son o instalando el firmware de fábrica para instalar esta rom con android oreo porque qué pasa si ustedes aprietan lo que es o sea instalan la rom sobre lo que es pay van a tener un problema de binario y no va a iniciar lo que es su dispositivo así que les recomiendo y es obligación que hagan todos los white y instalen esta rom base oreo así que les repito nuevamente para que no hagan más cara con su dispositivo si quieren esta rom tienen que volver a oreo ya sea con una rom o con el firmware original de samsung y después instalar lo que es esta rom normalmente para que le funcione bien y para que esté 100% optimizada ahora vamos a la instalación no vamos a ir a white advance igual y seleccionamos de alguien si estén data y caché recuerden que estos pasos se hace en base oreo vamos hacia la derecha vamos a instalar seleccionamos la rom que es raptor os 1.0 con aroma vi o jesus ahí va a ingresar a lo que es el aroma está muy bueno lo que es el raptor yo le pregunté el dibujito y me dijo que era un raptor que está muy pero muy buenos muy bonito el aroma también jesus ahora los desarrolladores están haciendo muy bien muy bonito que es el aroma instalar se acuerdan antes eran blanco y negro y gracias y bueno acá está los datos de la rom raptor os versión 1.0 de o jesus la versión es basada en oreo 8.1 del firmware oficial del j7 pro lanzada en mayo del 2019 hace unos días fue lanzada esta rom para el samsung j7 modelo 2016 el desarrolladores os jesus todos los créditos van para él acá vamos a estar de acuerdo presionamos en ex y acá están todos los cambios que le hace lo que digamos a la rom gaming acaban a ver está optimizada para gaming tiene bloat eliminado de espectro algunos se ajusta en build prop lip de j710 en android oreo por completo de j7 pro o sea ahí está dice menú de bloat tiene más característica en aroma pre roteada con magic 18.1 pero yo le dejaré en la versión más reciente de magic filtro de luz azul nativo eso me olvidé de mostrar pero funciona lo que es la filtro de luz azul funciona perfectamente lo que es el mar view en oreo bluetooth wifi funcionan perfectamente librería de cámaras actualizada optimizador de audio mejorado eso también me olvidé de nombrar el audio funciona de maravilla la verdad que tiene un hermoso audio y suena muy fuerte sin durar los palante tiene gamet tools instalado touch with premium buena duración de batería se añadió samsung music con iluminación es ese también me olvidé de mostrar que es cuando estamos escuchando música vemos las iluminación es a los costados se añadió con look 2019 con aroma también y también tenemos los que son los cambios en el kernel oxigen kernel este para j7 modelo de ropa perdón modelo 2016 está basado en el bot oreo en exynos 78 70 y bueno ahí dice todas las características del kernel lo que vamos a hacer es presionar en siguiente siguiente aceptar siguiente nuevamente acá vamos a seleccionar el go look 2019 y le vamos a dar en next acá seleccionamos lo que es nuestro logo en este caso yo tuve instalado lo que es el raptor o el logo de jesus ustedes quieren tener el j7 modelo 2016 normal instalan el de abajo yo lo voy a dejar de arriba y acá el bot animation voy a seleccionar en color negro le doy en next 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 nuevamente y le doy aceptar ahora esperamos que se haga la correcta instalación de la rom bueno amigos ya se hizo la correcta instalación ahora voy a presionar en install finish nuevamente y acá cuando le pida reiniciar su dispositivo le van a presionar que no una vez que presionamos en no vamos hacia la derecha para desbloquear nuestro twrp no le den pelotas a las letras rojas vamos a seleccionar el home de nuevo y vamos a presionar install y vamos a seleccionar lo que es el magix entramos y vamos hacia la derecha es importante que no reinicien la ron hasta que instalen el magix para que le digamos bote bien el dispositivo y para que no tengan problemas y para que ya esté roteada la ron ahora lo que vamos a hacer es impresionar en revoke system acá y vamos a presionar en no instalar ahora lo que va a hacer el dispositivo va a ser uno o dos blogs va a mostrar el logo dos veces está muy bueno el logo y después lo que vamos a hacer es esperar cuando diga el logo de samsung acá para que nuestro dispositivo inicie y de ahí lo configuramos como nosotros queramos como ven ahí apareció nuevamente el blog es totalmente normal no se asusten ahora va a aparecer lo que es el logo de samsung lo voy a dejar para que ustedes vean y escuchen el sonido tiene un sonido muy fuerte la verdad y no satura nada y bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y apoyar con mucho like al desarrollador o jesús yo soy jorge nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por todo chao